a un entrepot donde consolides y distribuyes en barcos más pequeños hacia los distintos puertos. O sea que se va a presentar, el cambio de la logística mundial va a representar mucho en todo lo que suceda con la expansión del canal de Panamá. Si quiero decirles que estamos a tiempo, bajo precio, espero, en orden Rivero, estamos a bajo precio, ¿verdad? Hay que comprometerlo al público. Don Luis es un gran empresario español, uno de los conductores de la expansión del canal de Panamá y justo como él muchas otras empresas que están construyendo una gran cantidad de obras de infraestructura. Les quiero hablar un poquitito de Panamá, porque sé que ustedes van a escuchar mucho de lo que es el canal de Panamá de parte de los expositores que hablarán después de nosotros. Pero Panamá es una economía, una economía chica, pero empujante crecimiento. Este año, si Dios quiere, vamos a tener el mayor crecimiento de... Quizás nos vamos a situar entre las tres o cuatro primeras economías del mundo, con un crecimiento cercano al 10%. Prácticamente no tenemos desempleo, tenemos un desempleo estructural. En los últimos cinco años, o sea, los cinco años de nuestra administración, vamos a haber invertido en infraestructura lo que los gobiernos en 40 años anteriores no hicieron. Y eso es producto de que ya Panamá tenemos un gobierno que es manejado por empresarios, un gobierno que busca la empresa privada como el fin motor para el desarrollo y crecimiento de un país, un gobierno que actúa rápido, un gobierno que está pendiente de las necesidades del empresariado, como de tener un gobierno con una gran conciencia social. Y es por eso que en este gobierno hemos podido obtener y aumentar el grado de inversión de país, Panamá es un país con grado de inversión, triple B, y estamos en mejor, vamos a mejorar, seguir mejorando nuestra, nuestro déficit fiscal es inferior a 2% y a la misma vez puedo decirles que hemos firmado ya junto con España, Reino de España, Francia, Italia y muchos otros países, tratados de doble de tributación o intercambio de información y ya hemos salido de todas las listas grises, negras, que nos tenían de los paraísos fiscales. Y es un país vibrante y moderno donde en estos momentos, sin temor a equivocarme, les puedo decir que se están construyendo probablemente 20 o 25 edificios de oficina o de apartamento de más de 60 pisos a la misma vez. Es un, cuando usted ve la fisionomía de la Ciudad de Panamá, parece un Dubái en América, un país que, aquí mencionaba el señor Ministro del Fomento, la cantidad de autopistas, al haber terminado el año 2014, vamos a poder ir de a un lado de Panamá hasta la frontera con Costa Rica, en una autopista moderna, ya nos falta poco por terminar. Un país que está abierto a inversiones eólicas, que hay muchas empresas españolas que están prontas a invertir. Esta noche firmaremos en las oficinas de SACIR un contrato para comprar, una empresa va a hacer un intercambio de su planta generadora y va a convertir, que va a cambiar la matriz energética de Panamá en esta empresa especialmente a gas natural, con la empresa Repsol. En fin, tenemos un país que está creciendo, un país que necesita que más empresas españolas y empresarios españoles y españoles se vayan a radicar a Panamá, se vayan a invertir a Panamá. Tenemos leyes muy amplias, impuestos muy bajos. Los impuestos personales son 15% y los impuestos corporativos son 25%. Hay muchas otras facilidades, un país con mucha seguridad. Un país lleno de... donde todas las culturas conviven de forma armoniosa. Un país que no es solamente un canal. Un país donde hay muy buena playa, muy buenos restaurantes, muy buena calidad de vida.